La presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, visitó el departamento del Chocó, donde se reunió con diferentes sectores de la población para escuchar de primera mano sus necesidades más sentidas. Asimismo, inscribió ante la registraduría la lista por el departamento del Chocó a la Cámara de Representantes para los comicios electorales de 2022, lista que está conformada por Astrid Sánchez Montes de Oca, de la región de la Trato, actual representante a la Cámara, José Bernardo Flores Asprilla, de la región del Baudó, ingeniero civil y exrepresentante a la Cámara, y Eduard Etzeomo Torres Mosquera, líder político de la región del San Juan. Hemos venido trabajando desde el partido en ir a las regiones para hacer diálogos sociales, para hablar con las comunidades, para saber sus problemas, para escucharlos y así poder generar y construir soluciones para esos problemas, pero pues por supuesto hoy vinimos también a la inscripción a la Cámara de Representantes, que además es la primera que se hace en el país, porque fue producto de una planeación, de un trabajo conjunto, de poner muchas veces cegos para poder estar conjuntamente en una lista que va a representar muy bien al Chocó. Una lista ganadora, una lista con vocación de poder, con experiencia, con trayectoria política, y todo nos va a salir bien en marzo, para aportarle al país, a la región del departamento del Chocó, nuestra experiencia. Complacidos de que tengamos la oportunidad de que nuestra presidenta del partido nos haga el honor de venir a inscribir la lista, la verdad es que es un punto importante, eso muestra el apoyo que tenemos de las directivas nacionales. Es la posibilidad de materializar esas buenas intenciones que a lo largo de los últimos años hemos querido ofrecer al departamento del Chocó. Nosotros, con toda la modestia, nos consideramos unos hijos buenos del Chocó. La inscripción se realizó el pasado sábado 20 de noviembre de 2021, ante la delegada de la Registraduría, Daira Ibargüen. Se inscribió la lista del partido de la U para aspirar a Cámara de Representantes, lo hizo de una manera muy tranquila, realmente muy positiva. Mario en tu radio.